bienvenidos amigos yo soy su fiel servidor de su canal vida y trabajo en usa y espero que se la estén pasando bien aquí es donde vamos a empezar la búsqueda en el famoso número 8 pero antes quiero decirles que en el comentario fijado les estaré dejando el enlace del canal oficial de facebook y el canal de restauraciones para la gente que no ha ido visítenlo se los recomiendo miren miren dónde estamos vamos a empezar la búsqueda aquí a ver cómo nos va aunque gracias a dios siempre encontramos algo vamos a empezar de este lado que o miren aquí hay muchas cosas iba a decir aunque de este lado nunca encontramos nada pero miren todo lo que hay aquí se les rompió la bolsa y vinieron a tirado miren aquí hay unos bonitos mandiles son buenos creo que esta bolsa está llena de ellos miren hay varios hay como unos 5 6 yo creo y nos vamos a meter a revisar que es todo lo que vamos a sacar de aquí en esta caja ahí vamos a echar todo no sé si hay algo vamos para adentro aquí estamos amigos abajo abajo hay desechos de comida miren voy a echarlo para allá y aquí es donde vamos a empezar a buscar a echar todo pues esto ya les había dicho los mandiles miren todos estos adornos cada uno trae como un clip son bonitos adornos aunque están todos enredados me va a tomar un poco de tiempo desenredado para ello aquí tenemos otra caja aquí vamos a echar todo esto con cuidado miren porque hay que hay que ordenar todo eso incluso aquí hay una hay un esqueleto hay cosas de navidad y hay cosas de halloween esto lo vamos a echar ahí todo lo que es muy muy frágil esto de halloween es una es una calavera un esqueleto y aquí hay muchas cosas navideñas miren hay cosas como para son accesorios para disfraces aquí está la otra parte del accesorio de estos que acabamos de echar hay unos manteles miren están bonitos para las fiestas y para acá abajo yo creo que voy a echar toda esta caja esta bolsa completa miren viene de todo aquí vienen esferas aquí vienen esferitas pequeñas acá vienen más adornos de halloween acá vienen otras cosas de halloween miren es como una avellana adornos navideños de estos de que simulan ser como una una paleta y un muñeco de jengibre vamos a echar todo esto en la caja para que no no les haga mucho esperar porque yo sé que luego están ansiosos de ver las demás cosas que salen les quiero enseñar esto que está aquí miren son unos manteles muy bonitos aquí abajo hay más cosas hay de todo amigos hay de todo para las fiestas y para decoraciones todos estos accesorios están buenos no más con esto se llenó la caja y para acá hay otro otras paletitas otro accesorio de papel una botita miren esta pequeña un juego para los niños para pegarse en la pared y jugar basquetbol esta es la bota no sé si sea otra no me di cuenta una cubetita miren es para día de pascua trae conejitos es una escarcha y creo que va a ser todo amigos ya para abajo es basura aquí hay un huevo aquí hay más adorno miren salió de todo amigos bueno miren aquí tengo esto que salió en este contenedor vamos a revisar esta bolsa aquí hay más cosas aquí hay muchas cosas más vamos a ver porque aquí está aquí está el tesoro wow miren esta cajita para echar cosas trae un pegola ahí y está súper esto vamos a dejar al alcance de la mano todo esto aquí está una canastita también para echar cosas ahorita para el día de pascua que ya se viene la festividad hay mucha basura hay un moño hay que escoger lo que está bueno aquí hay un rompecabezas de mil piezas oh está sellado está sellado este nos lo vamos a llevar y tal vez les enseñen un vídeo como lo armamos tan rápido aquí hay accesorios miren para una batidora para batir este hay pan miren pero estos están abiertos amigos y todos estos también eso no me los llevo y va a ser todo para abajo y desechos de alimentos esta bolsa también esta caja es vacía hay bebidas y para abajo alimentos cartones papel es todo esta caja vamos a ver la que está abajo es una caja de donde sacaron uno una lámpara está vacía sólo tiene el unicel aquí está al alcance de la mano todo ahí está miren ahí perfectamente alcanzó a sacar todo vamos a al otro contenedor vamos a ver qué encontramos allá vamos a ver de este lado creo que puras cajas de cartón cartón y cartón y creo que va a ser todo aquí hay sólo unas pequeñas tablitas que son de aquí de un lugar donde entrenan karate para acá abajo hay basura hay dulces abiertos miren no hay nada aquí de este lado vamos a revisar acá siempre es el bueno vamos a ver si tenemos suerte miren estas bolsas aquí en esta tienda ya saben es de puro papel y bolsas que donde desempatan las cosas vamos a sacar unas cuantas para meternos a ver miren hay unas mascarillas sueltas esas no me las llevo no más quiero revisar eso a ver qué es lo que tiene no tiene nada eran unos jabones que se rompieron bolsas todo eso no pesa nada miren hay puro unicel ahí se mira el fondo del contenedor de este lado ya revisamos nada más lo único que pude ver fue un huevito hay vidrios hay unicel aquí no hay nada amigos recuérdense que todo esto es de las cosas que desempaca por eso no las abro ok me va a tomar un poco de tiempo tengo que dar yo creo que dos viajes al carro nos vamos amigos amigos regreso por la última caja son dos viajes que di con esto es la tercera pero no es lo último que nos llevamos miren qué bonitas cosas salieron ahí está le ponemos el seguro dejamos todo en orden vámonos amigos continuamos con la búsqueda gracias por su paciencia amigos después de esa búsqueda vamos a revisar estos contenedores esta chulada se está convirtiendo también en el favorito antes buscaba aquí últimamente he encontrado muchas cosas vamos a grabar antes de que se se empiece a oscurecer más de todos modos pues ya saben trae una lámpara para que puedan apreciar mejor vamos a cerrarle porque como pueden darse cuenta hay un poquito de viento para que no se abra o cierre la puerta miren vamos a empezar buscando de este lado amigos aquí en el de cartón hay cajas de zapato y hasta el fondo puedo ver puro cartón si miren abajo hay hojas también hay muchas hojas de estas que han caído del árbol de aquel árbol vamos a empezar revisando aquí amigos wow miren otras cajas llenas de cosas ahí puedo ver una dos tres cuatro cinco seis cajas llenas de cosas amigos vamos a meternos a revisar y vamos a ver qué es lo que tienen déjenme acomodo el guante me estaba poniendo bien la mascarilla porque se me estaba cayendo y empezamos miren empezamos con esta esta caja que lo que tiene son de estos es puro confeti para adornos puro papelito hasta el fondo puedo ver bolsas y bolsas la primera caja que sale la primera amigos ya saben aquí lo ponemos de este lado ahí está vamos con la segunda a ver qué es lo que tiene wow miren esto tiene muchos desechables ahorita empiezan a sacarlo de el día del conejo o easter day o semana santa miren wow miren miren qué cosa es tan bonita hay lápices aquí paquetes y paquetes hay huevitos de estos dorados y para abajo hay más desechables está lleno de desechables hay muchos lápices miren paquetes de lápices de estos de huevitos de conejo hay unas diademas en forma de conejo bonitas la segunda caja que voy a sacar ahí está amigos vamos con la tercera y vamos a ver qué es lo que tiene wow miren miren cuantos huevitos cuantos arreglos también aquí hay cosas para adornar la puerta o la casa es en forma de conejo ahí se pueden ver estas son las las orejas increíble amigos muchos huevitos aquí abajo miren y abajo hay más adornos de esto hay unos manteles wow paquetes de huevos adornitos en forma de zanahoria y aquí abajo hay más tapetitos de estos de Easter Daymire Happy Easter para Semana Santa otra caja llena de cosas señores atentos a todo lo que va a salir eh tercera caja amigos van tres y las que siguen vamos a alzar lo que hay aquí porque aquí se está quedando un un paquete de huevitos vamos a echarlo aquí vamos a revisar esta caja y increíble lo que viene aquí dentro miren miren vienen muchos manteles manteles vienen desechables también aquí vienen cosas para decorar es como para poner ahí en el pastito miren wow traen un palito son como una banderita ahí como se puede ver en la imagen espero que se vea bien y se aprecie y para abajo muchos manteles está lleno de manteles y adornitos miren estos wow miren estas chuladas amigo es una tira para decorar miren deleitense la pupila ahí está la cuarta caja cuarta caja de aquí vamos a ver que es lo que tiene esto estas son puras cajas vacías de dulces y aquí ahí aquí se nos está quedando este lápiz vamos a revisar aquí para no dejar nada aquí hay basura miren aquí hay un adornito de flores aquí hay otro hay globos cartón basura vamos revisando miren empaques de globos vamos a ver esta wow miren miren amigos miren todo lo que viene aquí paquetes y paquetes de puro huevito de diferentes colores vamos a cerrarla 6 cajas 1,2,3,4,5 cajas y con esta van a ser 6 todo esto de acá es basura hay muchas hojas aquí abajo esto que son plantillas esto que son plantillas ah miren estas están buenas las rompieron miren pero se pueden ajustar más pequeñas a otro tamaño esta nueva son de la tienda de aquí de de correr voy a apilar voy a apilarla aquí arriba y vamos a revisar la última caja vamos a ver que es lo que tiene amigos miren 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 lo que tiene aquí muchos adornos de estos que les acabo de enseñar son para decorar la alguna puerta la mesa hay decoraciones de conejito miren abajo hay platitos de estos desechables de varios compartimentos servilletas de Easter Day más manteles aquí hay más desechables hay un cuadro bonito y para de este lado más servilletas amigos y más manteles esta es la última caja que vamos a sacar esta es la última caja la voy a poner aquí miren y vamos a revisar este último rincón aquí hay otro paquete de plantillas miren otra bolsa de plantillas nuevas grandísimo hallazgo amigos y aquí lo de aquí es pura basura es una plantilla sucia y va a ser todo ya lo de aquí son servilletas sucias acuérdense que a mí me gusta revisar perfectamente voy para afuera y vamos a llevar esto al carro déjenme acarrear esto amigos vamos a llevarlo para el carro miren todo lo que tengo que sacar salieron muy buenas cosas seis cajas en total vamos a empezar a llevarlas amigos regresamos por la última caja me escucho disculpen si me escucho un poco agitado esta es la última caja que sacamos vamos espero que les haya gustado el vídeo amigos muchas gracias por acompañarme gracias por su paciencia nos vemos en la próxima